Puedo fingir que estás aquí, pero ya no es así Debo admitir que lo nuestro falló, que ya pasó Y que el tiempo dictó otro camino Aunque me envuelve en esta soledad No hay memorias de las que recolgar Y si regresas de casualidad Yo ya no estaría aquí para amar Si algo sabes, es como me fallaste a mí Claramente, no aprendiste y te lo aprendí A la orilla del mar Me dijiste que sentías tanto por mí Y yo a tus pies Pensando que eras todo lo que siempre pedí Dime si yo no era tu vida ¿Por qué mentiste tantos días? Me hiciste amarte sin medida Memorias que ya son ceniza Quiero decir, que soy feliz, que mi meta cumplí, que todo te lo di Yo se supe el valor, me entregué sin temor Pero eso se fugó Y sin sentir esa estrella fugaz Nuestra historia ya dejó de encajar Perdimos todo lo que era esencial El dibujo ya no era normal Si algo sabes, si algo sabes, es como me fallaste a mí Claramente, no aprendiste y te lo aprendí A la orilla del mar Me dijiste que sentías tanto por mí Y yo a tus pies Pensando que eras todo lo que siempre pedí Dime si yo no era tu vida ¿Por qué mentiste tantos días? Me hiciste amarte sin medida Memorias que ya son ceniza Ceniza Me hiciste amarte sin medida Empieza Me hiciste amarte sin memorial En la orilla del mar En la oilla del mar Oichtlich